desde en cuenta que las luces no sirven o sea están titilando vean ese bistón que se tiene tan chimba muchachos porque faltan muchos recursos económicos en la tecnología la falta de qué tranza la garbanza como están muchachos qué tal el día de hoy espero que estén muy bien el día de hoy hay un vídeo un señor videazo porque la verdad vamos a recorrer lo que es la más prestigiosa universidad que tiene colombia y me atrevo a decir que es la mejor de colombia no la gran universidad nacional listo ustedes reconocerán el famoso che a jaime garzón esta es la famosa plaza che o el parcero que hacen edito y pues nada muchachos vamos a recorrer lo que es esta universidad es muy grande y acá hay un montón de facultades y no me da el tiempo para recorrer las todas entonces vamos a ir como a las principales listo muchachos también hago como la aclaración de que hay mucho comercio ahorita sea como que hay muchas carpas chazas no hay muchas chazas se saben que hay muchos estudiantes que realmente te pagan su universidad hoy sobreviven realmente con su chaza es como su camello por decirlo así entonces si se dan cuenta y como un montón de chazas en todo lado y así es por toda la universidad vamos a entrar inicialmente a este edificio que es el conservatorio que es el que está acá y pues nada vamos a ver qué tal nos va listo así son más o menos los salones de decoro o sea los salones que hay acá y acá justo en este ladito pues no se ve porque está cerrado pero en los puestos son sencillitos a ver por acá a ver hay justo un piano es son así más o menos este es el salón de clarinete cierto de pago bueno no sé cómo no sé pronunciarlo pero pues si desen cuenta que de pronto hace falta más infraestructura que le metan platica esto no sirve el bombillo sólo sirve uno y pues hay que hablar casi con la rectora para que el edificio está esta paila web está como todas esas cosas así muchas láminas caídas desen cuenta que las luces no sirven hueón o sea están titilando y realmente no no funcionan entonces si se prenden todas quedan así como les acabé de mostrar y ahí ya no no tienen el problema de la luz pero pues quedan esas oscuras muchachos acá hay un problema muy serio de presupuesto pero quiero que se den cuenta que esto es como una fachada o sea esas tablas las pusieron para tapar que eso está completamente agrietado y pues eso quiere decir que si acá llega a temblar fuerte y eso agrietado pues eso se va al piso y esto se puede caer entonces la verdad muy fuerte muy preocupante eso yo no sé qué onda los de la nacional toca que le metan más presupuesto a esto porque que no sea algún día pasa algo y que baila el edificio de jazz arte este edificio se renovó hace poquito bueno desen cuenta que acá este edificio ya está mucho más remodelado vean acá curioso estos baños mixtos digamos esto es de chicas y este es de hombres o sea es baño mixto pero a la final pues no es tan mixto que digamos no miramos acá que hay vean esos salones tan grandes y su fucking big entonces pillan ustedes conocen a este influencer que hacía torneos de boxeo y que ahorita como que se retiró yo no sé así se llama este edificio el NEA porque porque es el nuevo espacio para las artes listo entonces acá hay una historia muy particular porque acá estaban construyeron un edificio y no le hicieron estudio de suelos y obviamente pues la estructura colapsó no era el edificio de arquitectura y ahorita está este edificio que lo inauguraron en septiembre el año pasado se entregó la obra se entregó la obra en septiembre del año pasado y hoy es el día que nadie lo está usando impresionante la cantidad de problemas que tiene la universidad nacional no pero sabe quién es y están en el edificio quienes los directivos que ocupan primer y segundo piso o sea es como el 50 por ciento del edificio para directivos y eso sí están esos y los de adentro a ok eso se trasladaron incluso ok las aulas están bien bonitas o sea como que se nota que si es severa facultad ahí están en clases pero pues obviamente no vamos a entrar ingeniería mecánica voy en cuartos de mes pago como 300 mil o así yo pago aproximadamente unos 600 mil pesos nosotros estudiamos psicología y estefania estudia medicina yo en ese momento estoy pagando pues teóricamente mi matrícula está en 420 no obstante como aplique a matrícula 0 sólo estoy pagando matriculación y bienestar que son como 120 más o menos 4 millones por ahí estamos pagando ahorita una muchacha dijo que está pagando 8 y medio no me sorprende si ellos estudió contadoría pública y en qué semestreas soy segundo matrícula yo estoy pagando 3 millones de pesos ella estudia administración de empresas ya hoy en el terreno pago millón 600 no puedo acceder a matrícula cero porque estoy en este momento estoy estudiando derecho y economía a las dos en qué semestre de derecho este ya es mi último semestre décimo semestre de economía voy en la mitad en quinto en este momento semestre pago 4 500 pero eso es porque son dos carreras o no 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 digamos que por ser dos carreras me la dejan al mismo precio de una sola ok como en los andes física física yo pago como 120 lucas más o menos a reviento esto de ingeniería electrónica de matrícula pago cerca de 110 mil pesos bueno muchachos la facultad de de hecho ahorita la san remodelando la están arreglando y están usando provisionalmente este edificio que tengo entendido que es del igac no amerita la verdad entrar a mirar porque pues realmente no es como tal la facultad de derecho sino se puede decir que es provisional listo entonces vamos a mirar pero la facultad de derecho la que están remodelando por fuera listo bueno pillen que esta es la facultad de estudios matemáticos tiene un nombre muy chimba yuta que uchi severo nombre yuta que uchi era un docente bueno entonces vamos a entrar un momentico a la facultad de estudios matemáticos tenemos un mítico bueno este es el salón 202 de la facultad de estudios matemáticos tableros pues súper grandes amplios bien televisor una pantalla súper bien bacano también la cosa para el coso desde que proyecta el proyector básico o sea a lo que va y tiene buena acústica está está bonito cuando ni vean acá tienen hasta bonita vista ese edificio está bonito para que tengan en cuenta como es más o menos un salón es importante aclarar que bueno esa es la facultad de matemáticas y a mis espaldas está uno de los edificios de ingeniería y me cuentan que ingeniería es prácticamente lo que más tiene edificios en esta universidad también hay como ciertos rayes o como ciertos conceptos entre los estudiantes de las diferentes facultades digamos ahorita que estuvimos en su en económicas, no sé si dieron cuenta pero eran personas más, como más gomelas, como un poco, como más pudientes, por decirlo así, incluso una chica me ayudó para el video y luego me dijo no, oye, no muestres mi video porque me decía que pagaba de semestre 8 millones y medio por semestre pago 8,4 millones la nena me dijo como que no, entonces que quítalo porfa y obviamente era un video muy funable porque pues marica, pues la nacional su acento un poco gomelo y diciendo ese tipo de cosas, la iban a afundar una entonces me dijo, como que lo pensó mejor y dijo oye, mejor quita eso, o sea, como que no me muestres bueno, pillen muchachos, la facultad de química, y aquí está no, esta es facultad de ingeniería pero es ingeniería química química, farmacia y química farmacéutica, ah, ok pillen, que yo sepa, si hay más mejor regirla, ni idea ok, vamos a entrar a mirar a ver que tal, que tal está esta bueno, si si le creo a este marica porque si parece como una, pues vean vean el edificio como estaba, si parece como una morgue, tiene su aspecto así como tétrico sombrío, vean eso pillen muchachos, les presento el edificio de ciencia y tecnología o más conocido como CIT, dato curioso, este edificio lo donó, bueno no se alcanza a ver Luis Carlos Sarmiento Ángulo fue el que donó este edificio, ¿sí o qué? puso la plata, es que él también es egresado de acá, ah si no sabía eso, otro dato curioso entonces pues nada, esto es como un edificio de, pues de ingenierías ¿no? prácticamente, cierto pero este edificio se ve re chimba, vean está bonito pillen muchachos estas salitas que hay acá tan bonitas mesitas y hay como unas mesitas para ustedes sentarse a almorzar y vean ese vistón que se tiene desde acá, desde el edificio del CIT vean la gente allá parchando, fumando un rato relajada espero les muestro la vista desde acá que se ve más bacana vean ese vistón que se tiene tan chimba muchachos dígame si no sería chimba parchar acá traerse una nenita hablarse un ratico, darle los picos la verdad muy muy bacano este edificio está muy bonito, hay unos contrastes acá en serio de edificios que hay unos edificios que están en la mi... que se van a caer y hay edificios como estos que están súper nuevos, muy recientes y eso pero bueno, yo creo que con el tiempo pues se van a ir remodelando como todos los edificios esa es la gracia, esa es la idea y algún día la Nacho va a tener como ya cero edificios pienso yo, pero tienen que ponerse las pilas y resolver también lo del déficit presupuestal que tienen y bueno, eso es un problema ahí pero no voy a entrar en detalle en esto porque no quiero que el video se vaya por ese lado tanto de acá, vuelve allá se tiró y pues nada les presento la facultad de enfermería muchachos el arca es que le dicen, ¿cierto? el arca pero así es como le dicen coloquialmente o...? le decimos el arca porque uno tiene forma de barco y dos, cuando llueve se inunda ajá porque por presupuesto el arquitecto había dicho que le pusieran cuatro bombas creo creo que eran cuatro o eran más y por plata se dijo como no, póngale dos sí y pues... baila no da bueno y de paso les digo muchachos esta es la facultad de derecho la que están remodelando no sé si se ven ahí está acercado y pues nada ¿quién sabe cuándo entreguen eso? mi perro sabe pronto cuándo 2024 ¿2024? dicen los papeles vaya uno a ver si es verdad ¿no? ¿quién sabe? este edificio es bien lindo a mi parecer el mejor edificio de la... o sea, el más bonito para mí para mí estéticamente el más bonito de la Nacho obviamente es el de Salmona ¿no? la facultad de posgrados pero de segundas le doy este edificio y me parece re lindo muchachos este edificio está muy bonito uff marica las sillas están re ásperas vean cómo son las sillas de clase de acá son re bonitas en serio este edificio está re bonito y me gusta este acabado como en concreto a mí me parece como lindo ¿no? a mí me parece bonito brutalismo ¿brutalismo? esto no es brutalismo pero hay una corriente arquitectónica así ¿sí? sí digamos el NEA es muy brutalismo ah ese sí se nota re esto o sea visualmente se ve lindo y tienen estas salitas acá como salitas de estudio y pues los pelados vienen acá a estudiar y toda la vuelta o a jugar o a hablar o charlar o lo que sea aquí tienen áreas de estudio hasta con sillas lindas en cambio en artes tenemos butacos entonces sientes y hay tres horas bueno muchachos estamos justo en el como en la terraza del edificio de enfermería justo a mis espaldas está el Freud que pena si no lo digo bien el caso es que ese sitio ese digamos que ese parquecito esta zona que está acá es característica porque los jueves acá la farra es los jueves ¿por qué? porque como que hubo un momento que eran los viernes y ya los viernes sacan a la gente entonces ahora son los jueves y así digamos si los jueves hicieran eso entonces sería los miércoles y así sería que pues ajá entonces los jueves acá sacan parlantes y la gente ahí se pone a fumar se pone a tomar compran cachaza compran pola si es es como un espacio de esparcimiento entonces ya es como muy típico acá en la Nacho que es los jueves de Freud lo dije bien ah perro bien ¿y qué tal te ha parecido la calidad de la educación ahorita ya que vas en cuarto? es muy buena tiene unos excelentes maestros pero sí muchas veces hay problemas es de cupos entonces muchos no podemos ver las materias que debemos ver en el tiempo que es entonces nos empezamos a atrasar ha sido complejo sí es que para empezar nosotros iniciamos nuestro semestre inicial empezó en pandemia sí o sea realmente fue como una transición difícil en muchos sentidos porque los profesores se estaban acostumbrando pues hubo mucho bastante tiempo virtual y pues estábamos pagando digamos que una carrera presencial entonces pues digamos que en ese tipo de cosas fue una actuación difícil nos dimos cuenta que pues hay profesores tanto buenos como malos depende ya mucho de la carrera la materia y todo ese tipo de cosas pero en general siento que si hay una buena tipo de educación de pronto metodologías a mejorar pero en cuanto a educación siempre ha habido como un nivel superior o alto en la universidad como que la educación se caracteriza en la nacional por ser de un estudio autónomo se delega todo en los estudiantes las lecturas el trabajo es decir aquí nadie te va a decir que vayas a clase ni que tienes que hacer las cosas que te toca depende de ti es tu responsabilidad pues digamos que en términos de exigencia la universidad es muy exigente si lo que decía Juanma digamos que en términos de calidad para mí o sea uno sale de lo que le exigen pero no de lo que le enseña porque faltan muchos recursos económicos eso se ve reflejado en los edificios por ejemplo en la tecnología la falta de tecnología la falta también de bibliografía a veces a uno le toca conseguir todo por la parte que no hay que por ejemplo en otras universidades tienen digamos una base de datos un poquito más amplia si el tema de los promedios en la inscripción de materias también es digamos que por tema complicado en medicina no se ve tanto como por ejemplo en la facultad de humanas donde si no hay profesores y no hay cupos para sus materias en medicina hay una planta de docente un poquito más amplia pero pues también medicina creo que tengo entendido que tiene más presupuesto ¿no? que digamos humanas cada facultad tiene su presupuesto entonces creo que lo que tiene más es ingeniería y por eso tiene el mejor edificio la verdad por el problema de recursos que tenemos los profesores ocasionales en muchas ocasiones son malos porque no cuentan con los necesarios estatutos para ser un profesor titular de la universidad nacional pues es excelente o sea la universidad nacional yo como lo dije desde que entré soy muy feliz es la mejor universidad del país y es una universidad pública muy orgullosa es pertenecer a la universidad pública digamos que ahorita por problemas digamos de presupuesto o demás el dilema es de pronto como los inconvenientes entre presupuesto y entre profesores sin embargo se hace lo posible y los profesores que están ahorita dan el máximo para digamos ofrecer sus plazas y sus conocimientos a lo bien que yo no cambiaría a esta universidad por nada sobre todo por el tema de los profesores acá hay profesores que son muy ásperos y digamos que recibir esa educación sé que hay gente que la recibe pagando mucho menos pero igual si usted hace la comparación si va a pagar no sé 15 que vale el Rosario o 20 que vale los Andes igual el nivel de calidad va a ser similar o incluso superior con los profesores que hay acá obviamente hay que luchar las instalaciones a veces digamos no hay pupitres yo he tenido clases donde van a tocar el piso porque pues ya no hay más pupitres pero pues usted depende cómo se la bandee y pues para mí lo más importante es conocer a esa gente tan áspera que son esos profesores que ahorita estamos digamos sufriendo toda una problemática con los profesores ocasionales que es una mierda pero yo creo que sí el nivel de la universidad nacional no lo cambiaría y por último cuánto cuesta tu dogfit bro no mentira si es una universidad de calidad más que todo porque pues para la carrera que yo estudio me he dado cuenta que es una exigencia alta sin embargo no siempre uno tiene como los equipos los laboratorios los espacios de estudio que uno quisiera y pues la calidad es más que todo académica los profesores son una eminencia ¿no? sí digamos lo que a uno le dicen y que la gran mayoría de veces es cierto es que los profesores cuando menos tienen doctorado sí pues una crítica que hacerles que a veces ser doctor en ciencias no es ser buen profesor puede pasar pero de todas formas pues son cosas con las que uno tiene que lidiar digamos a veces es un poco jodido lo de la calidad porque digamos a punta de comer mierda por decirlo así uno se vuelve bueno no tendría que ser así pero pues pues paso sí la calidad de la educación me gusta bastante muy completo todo sí estás muy orgulloso ¿crees que esta es la mejor universidad del país? estoy completamente de acuerdo con eso sí estoy a gusto aunque se podría mejorar como todo pero pues sí podría decirse que sí y lo que más me gusta es que es un lugar como muy grande donde hay gran variedad de personas hay personas de todos lados los profesores muchos son como gente muy preparada o así entonces es muy bacano eso bueno justo a mis espaldas está la facultad de humanas la famosa humanas uno se da cuenta digamos que a simple vista que pues sí hay como diferencias en la vestimenta por lo menos de los estudiantes en humanas son mucho más como más hippies más relajados y digamos no sé si ustedes van no sé de medicina a derecho a esa economía pues cambian mucho las vestimentas y eso es como lo bacano también de la de la Nacho ¿no? porque realmente hay como mucha diversidad como cultural ¿saben? entonces como que está el Gomelo está el de pronto el que es más Nea el que se hace el 7 entonces como que es curioso pero es chimba y todos como que conviven y no se ve como esa vaina fea que se ve en los Andes que las personas más pudientes como que le hacen el feo a los de a estos pelados que son becados ¿no? entonces como que no se ve eso y eso me parece bacano pues feo que usted estar en su universidad y que unos ahí lo empiezan a mirar feo solo por su vestimenta o por algo así me parece una mierda vamos a entrar a esta universidad a esta facultad a ver qué onda ¿listo? bueno pillen más o menos así es un salón como en esta facultad humanas están pues estas mesas las sillas en plástico su televisor un poco torcido y el tablero aquí hay otro salón un poco más pequeño se nota que es como mucho para debatir si se dan cuenta pues está como en mesa redonda y pues es humanas filosofía mucho hablar debatir otro salón lo mismo se nota que es mucho para debates reuniones charlas bueno muchachos estoy en la biblioteca por obvias razones pues hablo pasito esta biblioteca es como la principal y esta biblioteca está muy grande está gigantesca hay un montón de libros y aparte o sea esta es como la biblioteca central aparte de la biblioteca central hay como cada facultad tiene su biblioteca que es un poco más pequeña pero esta es donde hay más libros listo un piso allá hay otro piso y aparte pues aquí el de arriba este piso que está acá y hay como otro por allá abajo entonces la verdad gigantesca y eso es Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video